¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es 7 Days to Die, estoy aquí con Reynor, Reynor, saluda Y vamos a empezar una nueva serie en el 7 Days, ya por fin puedo jugar acompañado, que no mola jugar solo Muchos enemigos, he subido la gama tanto para la noche, tío, que... Por cierto, acabamos de empezar, yo soy nivel 6, ¿vale? Soy nivel 6 Y la verdad es que han metido muchas cosas en el juego, Reynor, ¿tú puedes contarnos algo sobre las cositas que han metido? Además de las bicicletas, motocicletas, todo terreno y un gyrocóptero Modificaciones de armas, bueno, para todos tipos de armas, gatillo, martillo, bueno, también el martillo de dos manos Miras para los rifles, cargadores tendidos para los... para las mismas armas Diferentes tipos de gatillos, por ejemplo, gatillos de... de full automático Entonces puedes tomar una pistola y volverla a full automática, cosa que ya hice, funciona Los zombies ahora saltan, hacen más daño que antes, resisten más daño que antes Bien, bien, pues... Pues tenemos... Cinco días, ¿no? Para la primera horda, ¿verdad? Sí A ver, ¿qué es lo más importante para... para ir consiguiendo? La primera horda no es tan... tan difícil Porque son ya... son mis normales La segunda horda ya es otra cosa, pero... De aquí a la segunda horda, de seguro yo voy a conseguir bastante munición y cosas aquí, por el trader Los pos... Sí, ¿a qué coño es ese, ese ruido? Ah, será el sonido ambiente, parecen como grillos o algo Sí No, es cuando te dice que ya es medio ambiente Ah ¡Ey, ey, ey! ¡Avión, avión, avión! Sí, lo escucho Vale, lo ha soltado aquí al lado, ¿eh? Yo todavía estoy ordenando los baúles Por acá Vale, venga, venga, recupérate, venga, recupérate Acá, 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 acá Es una madre donde está el airdrop este A ver Chía, bueno, tan cercano está, ¿eh? Cago en su puta madre A ver, mapa... Bueno, yo tengo que ir a esa dirección Ahí está el comerciante Vale Muchazo Mierda Vale, venga Joder ¿Qué me estoy insolando? Vale, pues me piro ya Y vamos a ver Si llegó a tiempo y no me matan La bicicleta va a ser una prioridad, ¿eh? ¿Tú qué crees que estoy luchando? ¿Pero qué te hace falta? A ver, a nivel solo Para la bicicleta, a nivel Para las motocicletas Bueno, además del nivel Yo estoy rezando Porque no me salga ningún puto perro Ni nada Es raro, tío Bueno, mientras no te pasa Que como a mí Si ya no me jodas que está Y yo me cago en la leche puta Que he mamado, tío Estoy buscando el airdrop Y es rodeado a una montaña Y está en el otro lado de la montaña, tío Ahora a ver Si no me caigo aquí subiendo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Joder Parezco una cabra montesa Vale, ya por aquí Creo que no voy a poder subir más Bueno, estoy donde el comerse A ver Bien, bien, bien Venga Hostia Soy Spiderman, tío Soy Spiderman Uh Uh, uh Madre mía Me ha faltado al canto Un duro Para pegar una hostia A ver ¿Qué trabajos tiene este tipo? Hay uno de los cientos Fetch Eh, cientos Vale Vale La montaña es de 60.50 metros Hay que tener la venta Veamos Copeta nivel 6 9000 Uh 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 Ay Ay Su puta madre Coño Ahora me estoy muriendo de hambre Me cago en todo Uh He cogido algo de comer Vale Hablando de comer Uh Bien Y yo si no me mato Bajando las montañas Ya yo creo que soy invencible, tío Botitas militares Justo me traquería Adiós 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 Hostias Tiene un huevo de cosas, eh Sí, la mayoría de esas comidas Sí, la mayoría de esas comidas Evidentemente Y efectivamente Pero Adiós Alimentarte Hostias Espérate ahora, tío Ahora Pa' ir pa' allá Pa' la casa Me están hablando ahora mismo por el té Eh, por el steam Coño, ¿qué ha sido eso? ¿Tú has silbado? No Hostia, ¿quién coño ha silbado? No sé Hostia, su puta madre que he escuchado un silbido por aquí, eh Hostia, si a mi imaginación he escuchado un silbido O habré sido yo y estoy colgado perdido Puede ser Y yo, yo no sé qué coño le está pasando ahora mismo al juego Que me pongo Enfrente de un O sea, de cualquier cosa para Eh, para lootearlo Y tengo que darle varias veces, tío Porque se me O sea, no Como que no acepta la tecla No sé si soy yo Es que el juego que va lento O puede ser que haya O sea, por el lag Ah, no No, olvido lo que dije No Si podría fabricar otras cosas antes Vale Acá está lo de Lootaciones Eso Por esto, a ver Ahí va, coño La putada es Que como estoy tardando en lootear las cosas Me van a venir y me van a dar por culo Coño Ah, tu puta madre Coño, un perro Un perro Y no sé qué coño ha sido eso Pero me ha reventado algo en la cara, tío Ah, un perro, sí Reino, por tu padre Baja Pues estoy abajo Cuéntate ¿Cómo puedo dejar faltando? Allí voy Dios puta Me viene persiguiendo el cabrón, eh No le doy, tío Vente No estás Vale, vale, vale He encontrado un sitio para lootear Que puede haber cosas interesantes, eh Ahí anda el perro Todo bugueado A ver si lo puedo dar acá Segundo Sí Se la pegué Y yo me voy a cagar en la leche Pero si yo le he disparado tres flechas Y no No he conseguido darle, tío Qué mala puntilla tengo Hostia Vaya Acelerón ha pegado el perro, eh Este ya se murió Vale, vamos a Creo que tienes lag Porque de verdad Te veo golpearlo y no No, no, sí Yo también creo que tengo lag, eh Ah, no Está como Te puede creer que el perro No sé de dónde coño me va a salir Pero yo Ocho, tu puta madre ¿Otro más? ¿Qué coño me ha pasado? O sea, me han envenenado, tío Algo Está sangrando Usa vendaje No tengo vendaje No tenis tela Venda 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 Necesito sacar carbón Trozo de tela Me cago en todo Vale, vale Ya para, ya para, ya para Ah Soy lobezno Me recupero rápido Yo no tengo comida Me cago en todo Soy un puto desastre En este juego, eh Por eso te decía Y te hace falta El tutorial de los osos El tutorial Me hace falta un milagro, tío Soy penoso En este puto juego, eh Entonces me falta una aventura Con una casa llena De veinte osos Vamos Me coge los veinte osos Y me violan Carbón Mucho más carbón Vamos a ver Que no me salga Ni un puto perro más Ah bueno, un cráter No es una Es un poco de terreno quitado Pero vamos Hay un montón de coches aquí ¿Y por qué no te llevé la escopeta? Espera Espera ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué es tu puta madre? Eso fui yo No, no, no Reino, me cago en la leche No me acojones Que eso no eres tú, tío ¿Qué fue? ¿Qué río fue? ¿Qué coño? Escucho como una serpiente Escupiéndome Ah, entonces sí Es una serpiente Y no es el suelo Coño, pero es que no la ve Hay mucha vegetación O me ha picado Yo no sé qué coño Ha pasado aquí A ver, yo no me veo ningún O sea, ningún de estos raros Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cago en la leche de puta, tío Que tarda Enlotear esto La madre que me parió, tío Susto me ha dado Y tú diciendo que eras tú ¡Ah, eh! Coño Puta madre Justamente Justamente me estaba pasando De las narices Entonces yo creí que era ahí Vale, aquí hay Una serpiente Y un zombi, tío Yo es que no me atrevo a entrar ahí, tío Yo es que no me atrevo a entrar Ahí voy ¡Ah! ¡Noche, que había! ¡Noche, que había! Por cierto, ten cuidado Que las serpientes saltan Toma, hija de puta A paso, caso Te voy a matar Vale, ya Las serpientes fuera Son dos serpientes ¿Dos? Sí Pues yo no escucho la otra Escucho la más calzón Vi ahora, ¿eh? Voy a quitarle un poquito la música Yo creo que sí Yo la cago Vale, mira, mira Sí, ahí está la segunda Ups, fallé Cuidado La tenía en el... ¡Ah! ¡Coño! Listo, la maté La maté, la maté ¡Me ha picao, puto! Dale, caña Espera, es que puse una tercera, creo ¿Cómo? ¡Sale, ahí, salgo! ¡Otra, otra, otra! Aquí, 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 aquí Vale ¿Dónde mataste a la otra serpiente Para sacarle la carne? Eh... Aquí, al lado del árbol Aquí, ahí está, vale Listo Más carne ¡Esto puta madre son, mi coño! Toma ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, serpiente, serpiente, serpiente! A ver Bueno, se le paga este puente ¡Su puta madre, tío! ¡Cuidado, atrás, atrás, atrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que se ha levantado! Y yo tengo que arreglar esto de el lápiz, tío Porque no es normal que vaya tan mal el puto juego, tío ¿Sabes que antes no tenías ningún pico de lápiz? ¿Hay un zombi ahí o eso? ¿Un zombi o...? Ah, no Vale, vale Mierda, ¿qué? Bueno, de escopeta Reflectase al level 3 Una escopeta Yo de 3 o blaze Lo que te dejaré Ok Y yo le he dado al botón hace 4 segundos ya, tío Madre, que pario ha hecho Vale Yo pensaba que podía haber más luz aquí Pero no Hostias No vea cómo cambia de raro La textura del juego, tío Con la bicicleta Bueno, con la bicicleta Cuando me acerco rápido Carga las cosas, tío Lentísimo Vale, allí creo que hay un zombi, sí A ver, este poblado ¿Cómo se llama, tío? Bueno, este creo que sí lo... Voy a dejarlo aquí Yo creo que sí lo... Looteaste, esto A ver, ¿dónde estás? No, no he ido todavía a ser ya Ah, no has venido aquí Pues entonces Voy a probar esto ¿Qué coño ha pasado? ¿Y esto? Le he dado un hachazo a una puerta, tío O sea, su puta madre, su puta madre Mierda, el puto lobo, tío Eso es comida Comida ¿Estás viniendo para acá? Sí Vale, perfecto Ah, tu puta madre Aunque debería ir a ese otro lado Para hacer una misión Así de bloquear misiones O tomar Vale, no viene nadie por aquí Hablando conmigo Ayer Iba al centro De la ciudad a comprar Y en una casa Y en una casa En el patio delantero Había Una ternera Hostia Hostia Y yo, ¿qué coño me pasa? Hostia, reino Me cago en la hostia, tío Susto más dado ¿Ves? Y yo, es que yo no sé ¿Qué coño me pasa? En la mirada Que es que veo borroso, tío Ahora Veo las ruedas, tío Temblando Y borrosas Mire, mire, mire Hostia Qué raro, tío Me voy a cambiar esto No, no se parece un lobo Shit Justamente quería deshacerlo No, lo voy a Lo voy a hacer No, lo mismo Voy a sacarle la caña Mira, ya hay un sonido ¿Qué pasa? Que justamente Se apareció el lobo Que iba a 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 Hostia Vaya fallo Más malo Ahora sí Oh, tengo que tomar agua Usar Uh, loop Loop Ja, ja Vale, voy a terminar de partir la puerta esta de aquí De hecho, ¿cuánto quita? No sé yo Venga, venga Pues Reynor No deberías hacerlo con el hacha Con el hacha, ¿no? Ahora que ya cayó Ahora que ya cayó Lo de madera O sea, lo de metal Lo de con el hacha Con madera Antes cuando estaba Viendo borroso, tío Te vi a ti Pero es que me pareciste Por un momento, tío Eh Los típicos Los típicos tíos estos Que son muy grandes Y que van con cascos Eh, militar O algo así parecido Que son como moteros, tío Ya Pues pareciste eso Por eso te doles Cabina gachadito Con el control Con el control Olvídalo Ya no puso el som Ah, vale En una plantita Esto para acá Aquí hay un zombi Vale Eh, eh, eh Ha sonado por aquí algo, ¿eh? Un jabalí Está fuera Voy a matarlo Vale, vale Y voy a seguir Investigando por aquí Sí Ya como chillas Jabalí Listo 26 de carne Ahora soy más propensa A que me sigan los zombis Por cierto Voy a entrar a los bestias Acá Arribuitas Porque esta en casa Se entraba por acá Realmente Por lo estoy diciendo Hola, soy un zombi Muera Coño Yo estoy bajando Al sótano, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Zombi, zombi, zombi Dos Si alagazo de mierda Coño Allá voy, Blaze No, hasta el sótano Eh, tu puta madre Ups Oye, ahora no ¿Hay alguien golpeando aquí? Había Va, y se escucha a otro, ¿eh? Sí, sí Coño, pica la cara Hoy no sé qué Ah, toma Bien, me pasa Esta es esta cosita Para que te equipes Ah, vale, vale Pues Eh Ese y ese Vale Bueno, pero aquí no hay nada, ¿no? Interesante No, espérate Es que ahora eso Ahora eso voy a enseñar Hostia Hostia, hostia, hostia Es un Un de estos que corren, ¿eh? ¿Dónde? Ah, no, espérate Coño, me creía que era el que te había matado ¿Habas, me lo disto pasar rápido por la puerta? Ah, no Vale Vale Aquí hay más cosas que puede usar Si no, os rompen Si no, romper el qué? El, 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 aquí en el escritorio En el escritorio, vale A ver si algo de eso te sirve A ver si no es Pues Creo que no Bueno Vale, a ver si puedo utilizar Coño A ver Ok, acá Perfeccion Bueno Ah, el, uo Vale Vale Mmm Yeah Bueno, esto lo dejo No, no, tú luta a otro No, dale, yo voy a matar al zombie Vamos a ver, ¿qué tiene? Jamón viejo, cerveza Tarro de cristal vacío y carne podría Bueno, la carne podría El jamón viejo, tíralo solo y ya te resto Vale, pues Vale, esto Lo despedazo ¿Qué es un venado acá? Bueno, mira no Bueno, casi a un venado, ¿no? Casi, exacto Me paro aquí, creo que no hay más nada Hostias, cuidado, cuidado No, espérate, espérate Que rompa la puerta Vale, vale, vale Mejor se la abro Hostias, vaya leñazo la has pegado Buenas, buenas ¿Cómo está la gente? No, yo voy a Darker Fuck you Amigo Darker Vas a Darker Ah, acá andamos todos tranquilos ¿Qué andas haciendo Blaze? ¿Qué andas jugando? Seven Days con Reynor Estás jugando a que yo lo caiga de mío cuando aparezco de la nada Coño Reynor Eh, ok Blaze Dime ¿Ves esa olla ahí enfrente? Esa olla, sí Es una mina, ¿no? Ah, bien, bien, bien Ya cuando ha dicho lo de la olla Hostia, la gorda Cuidado una gorda ahí ¿De dónde se fue la gorda? Se me perdió Pues yo creo que se ha caído, eh Por un hoyo algo Mira, por aquí se ha caído La hija puta ¡Eh! Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia Y yo que me ha tirado Y yo que está aquí la gorda conmigo, tío No veo la gorda No, no, es que se ha metido por una cueva Se ha metido por una cueva, tío Me está llevando Cuidado que no sea la gorda venosa Mira, se ha ido por ahí Por donde está la linterna, tío Vale, yo voy a coger ya La escopeta Aquí no me arriesgo Espérate Voy a subir un poquito No, si yo también voy a subir Si yo también voy a subirlo Porque Hija de puta la gorda, tío Que me ha tirado Al máximo, venga Ahí está el camino Ahí está el camino Hostia Yo, pero ¿y esta cueva debajo de la casa? ¿Eso lo ha divertido de... De explorar las casas ahora? Vale, ten cuidado que la gorda está bien Estaba aquí, ¿eh? Mira la que hay, Blaze Toma, gorda Puta Eh, ok Despertaste a los zombies Vale Eh, un segundo Reino, ven Reino, toma Estoy lleno ¿Es que estoy lleno? Ah, está lleno, ¿no? Vale, vale Déjame entrar un par de cosas Sí, yo también voy a limpiar ¿Qué es? Eh, un revólver y trece balas Llegalo tú ¿Seguro? Sí Llegalo tú Yo que andé con las balas de revólver Toma Espérate, revólver ¿Cuál revólver? ¿El que dice revólver o...? El que dice revólver Revolver, sí Ok Entonces usa este Ok, a ver Eh Perfecto, vale Una escalerita Vale Eh, a ver Un segundo Que acabo de coger algo Eh Magazine Olympic Swimmer A ver Suelta Ok Se lo suelto Y... Bueno, esto es un caramelo Ah, ya, 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 ya Nadador Olympic Mira Hagamos algo Dime, dime Úsalo Vale Tío Ay, cayó A ver Ah, eh, eh, no lo cogí Lo que oí Usar Úsalo Ah, vale ¿Y esto qué da? Tengo un atributo Sí Coño Y yo Hay algo que no entiendo Es por qué coño No puedo subir las escaleras ahora Están saltando bien Sí, sí Pero es que tengo que saltar Y darle a correr, tío Para poder subirme Mucha de la gordura A lo mejor Ok, cuidado Acá Madre mía La de minasca de aquí Cuidado, cuidado Atrás, atrás Cuidado Hostia, hostia Vale, puta Vale Ah Uhhh Esa sí me dolió Esa sí me la pegué Por culo Gordo Te levanté Aún sigue Aún sigue matando gordos Excelente Sí ¿Dónde estás, tío? Que no te veo Estás coño aquí Un poquito más adelante Sí, sí, sí Hijo de puta Cómo han abierto ahí No me acordaba Que hubiera bodyblock En este juego ¿Dónde estás? Pues estoy aquí ¿Dónde habláis? Dime Bus Equípate eso Vale Guantes Ok, perfecto Vale, por aquí Coño, ¿qué ha sido eso? ¡Auch! ¡Uh! Había otro Vale, ¿tienes vendajes? No, bro Estoy bien Una caja fuerte ahí arriba Sí, hay que romperlo Primero Ahí está Toma Ahí te dejo más munición para la pistola Ok Déjame pasar un poquito Quiero meter a ese zombie Vale, perdón Vale, perdón Estoy yendo ¿Dónde está? Acá ¿Te has fijado la escalera? Ahí está, ¿no? Vale Vale, aquí hay una gorda, ¿eh? Aquí arriba Hija puta Hija puta está Está rompiendo el bloque ¡Eh! ¡Su puta madre! Coño, eso esto me ha dado Estaba mirando si había algún zombie Por aquí abajo, tío ¡Mira! Hija puta la gorda ¡Mira! ¡Mira! El temple que lleva ¿Qué hay? ¡Uh! ¡Uh! Ok Ok Tengo Tengo que des... Ahí está Mochilita Esto Voy a coger esto Y acá Una, dos Bueno, Blaze Ven Voy Mira Acá te voy a dejar Más munición de pistola Hay dos pistolas Para que despedaces También Así saca Más munición de paso Necesito Ok, perfecto El Blayton Feliz Emocionado Y el Reynor Tipo serio ¿Quién carajo Estaba hablando? Yo Ahí se ríe Y el Reynor Ah Estoy cargadísimo De cosas Dime la guía Esto me acuerdo ¿Qué teníais? A ver ¿Tenéis partes mecánicas? A ver Tengo Olla Pólvora Eh... Cinta de embalar Parrilla Eso atropeame Vale Vale, pues A ver Esto Soltar Vale Lo he soltado Cristal roto Dinero Bueno, esto te voy a dar dinero Yo creo que ya está Que ya sí Cosa Bueno Ahora Los zombies están dejando la pegada de ahí abajo Vale, voy a despedazar esta Yo voy a matar a los zombies que están ahí abajo Porque todavía tenemos que romper a ese En ese pequeño Sí Sí La caja fuerte hay que romperla Tú has revisado esto de aquí Espera A medio camino de la escalera donde estábamos antes Hay una cesta Vale Detender Ahí hay ropa, ¿eh? Por si te sirve algo No Vamos a hacer ropa militar No ¿Dónde está el cofrecito este? Acá Para eso la agarran y la despedazan Para que les dé tela Si no me equivoco Vale De hecho Vendaste Acá está Reynor, toma No, si estaba gastándome las telas para hacer vendaje Para hacer inventaje simplemente No, no, pero sí que tengo aquí dos notas más Ah ¿Cuáles son? Explosive Weapons Eeeh Physician O No sé No sé Físico o algo Ok Consómate una Una de cada una Vale Voy a usar Tengo varias en la base Pero Es simplemente para Y aquí va los dos Usar Usar ¿Puedo abrir primero para ver lo que hay? Bueno A ver Vale Munición de escopeta Balas de pistola Pistola Y flechas Bueno Déjame la munición de escopeta Sí, cógetela Cógetela De hecho te lo he dejado todo dentro ¿Vale? Para que tú mires Bueno Esa pistola El uno se rompe Toma La munición de pistola ¿Tú cuántos cartuchos de escopeta tienes? Diez Diez, vale Eeeh Toma Me tienes que la munición de pistola Toma Ahí está Qué coño Reynor ¿Eh? Tú estás jugando ahora mismo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué coño me ha pasado que no puedo mover al personaje, tío? Te voy a arrolar Ok Ok Blaze Traslada todas las cosas del cinturón alimentario ¿Cómo? Traslada todas las cosas del cinturón alimentario Ah, vale Vale ¿Esto que se ha quedado buggeado o qué? Hace eso primero y luego sal y entra el juego de nuevo Vale, vale Vale ¡Gracias! I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home